Y aquí estamos de nuevo, los Meros Meros ¡Sú, sú, súbele paisano! Y que suene esa tuba, Edwin Pares ¡Sú, súbele primo! Y que suenen esos teclados, Juan Carlos Sánchez ¡Sú, sú, súbele paisano! ¡Sú, sú, súbele paisano! Y con esto saludamos a San Carlos de Ocepec Y todos sus alrededores ¡Que es sabroso lo baila! Y baila, mi chiquita ¡Sú, sú, súbele paisano! ¡Suscríbete al canal!